Como recordando tus tiempos, y me faltará tu amor Yo sin tu amor, me moriría luego Yo sin tu amor, me faltaría Más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo Y me faltará tu amor Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Dice, si César Aguilar lo regala Algunos días de la vida sin ti Entonces, chiquitita Javier Sánchez lo acompaña ¡Gracias! ¡Gracias!